Hay veces que Chile pareciera ser una suma de muchos lugares, todos muy diferentes entre sí. Rincones y ecosistemas que evolucionaron por miles de años sin la presencia dañina del hombre, cuando aún no existían fronteras o países. Una larga y angosta faja de tierra que nos entrega hoy estos paraísos maravillosos y una vida salvaje, única e irrepetible. Aquí viven criaturas que pocas veces tenemos la suerte de observar, animales tan especiales pero a la vez tan amenazados, muchos de ellos animales que solo viven en este rincón del mundo. El Chile salvaje y su naturaleza es frágil, y algunos de estos animales solo tienen una oportunidad para sobrevivir como especies, oportunidad que depende de nosotros, los seres humanos. Por eso, conocer algunos de estos animales, sus historias y sus amenazas, es el primer pequeño paso en el rol de todos nosotros para poder conservar la rica y única biodiversidad de nuestro país. Y aquí estamos, a más de 3.500 metros de altura, en el extremo norte de Chile, cerca de la frontera con Bolivia, donde buscamos uno de los animales más esquivos de nuestra fauna. Un animal amenazado por múltiples razones, pero aún peor, demasiado desconocido para los chilenos. Uno de los tres siervos de Chile, junto al huemul y al pudú. ¿Sabían que existe un huemul del norte? ¿Cómo viste? ¿Dónde están? 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 Hay dos. Hay uno con el macho, ¿eh? Entonces hay tres. Entonces hay tres. Hay de tomar a la derecha. Tocó ser ya el mérito, porque tocó ser ganado el chavalito. Sí, para ver esos animales. Sí, para ver esos animales. Hay que tener un ojo. Te ganaste el bueno taruca. Este es el bicho que nosotros queríamos ver. Llevamos varios días buscándolo. Son súper difíciles de ver en estos cerros, porque también parecen, sobre todo cuando están inmóviles, como están ahora, se ven como cactus. Nos esperábamos ver tarucas en la carretera. O sea, a esa velocidad, ¿qué posibilidades tiene una taruca de sobrevivir y hacerle el quito en auto? Ninguna. Ninguna. Lo que se llama fragmentación de hábitat, pero absolutamente aquí no pueden cruzar esta carretera. Entonces el hábitat que ellos tenían, que era todo este espacio, finalmente se va reduciendo por la carretera. Hemos visto cientos de camiones cruzan hasta Bolivia, y bueno, de Bolivia después de vuelta para acá. Y pasa en todo lado una problemática mundial. En alguna parte del mundo se trata de hacer lo que se llama corredores de fauna para justamente combatir este problema de la fragmentación del hábitat. Entonces, a veces se ponen como puentes que son con pasto, entonces los animales pueden pasar por arriba de la carretera o por de abajo, un corredor de fauna. Los animales son tímidos, o sea, si te ven, ya no están mirando desde ahí arriba. El maestro está pegado, sigue pegado. Aquí acercarnos va a ser casi imposible, ¿verdad, Cristian? Más seguro es que rajemos, que salgan corriendo. Claro. Podríamos tratar de... De escalar un poco. ¿El candado no hay que subir? ¿Por dónde? A la izquierda, esa pequeña quebrada. Muestra, apuntado. ¿Cuántos estamos? ¿3.000 metros de altura o 3.200? Más. ¿Cómo te vi la subida? No lo veo fácil. ¿El tata? ¿Cómo cree? Puede ser su última subida. Míralo. ¿Qué es lo que está pensando? No tengo muchas ganas de esta subida. Va a ser súper honesta. No sé cuál es la cifra. ¿Dónde estamos ahora? Nosotros estamos acá. ¿Dónde lo encontramos? Desde aquí lo encontramos. ¿Y caminaron en qué dirección? Caminaron en esta dirección, así que... Morís está subiendo ahora aquí. Y yo creo que... Es posible que lo podamos ver en esta dirección. Con todo esto ya que hemos subido, yo creo que ya... No damos más. Es que el medio equipo que te tenés que llevar, Cristian. Oye, paguemos por la imagen, hermano. Estamos súper lejos. Todo lo que subimos subido, mira. Es eso. Ahí está lo otro. Nada más. Es que el oxígeno es escaso a esta altura. Todo por obtener, aunque sea, una imagen más cercana de estas tarucas. Si se están moviendo, no lo vamos a alcanzar nunca. Vamos a tratar de cubrir distintos puntos. Tenemos ese cerro. También vamos a tratar de subir a ese cerro. Cristian está allá. Y si vamos para el otro lado, Morís salió como 20 minutos antes que nosotros. Así que estamos cubriendo todos los cerros, las mejores vistas posibles. Aquí estamos ya como 3.700 metros. Así que se siente la falta de aire y oxígeno. Siempre supimos que esto iba a ser así. Pero no se pueden quejar. Esta es la mejor oficina. Aquí está en el frente nuestro, no lo hemos visto nada. Sí. En ningún lugar. Y ellos tienen la capacidad de moverse y de orientarse también. Que nosotros no estamos. Se mueven mucho más rápido que los huemules. Los huemules no son tan difíciles de ver, acercarte. Estos no. Estos se mueven rápido. Que aquí en los cerros pelados es mejor moverse rápido. Que el huemule está protegido por un bosque. No se ven. No se ven para allá. No se ven para allá. No bajaron. No localizan. No hacen animales que hacen sonido de alarma. Entonces no. Simplemente se van. Pero si no nos encontramos acá, ya no nos vamos a encontrar. O sea, teniendo a Morisa allá arriba. Cristian por allá. Toco por allá. Nosotros acá. Quiero que vamos de vuelta nomás. Debemos tener otra oportunidad, ojalá. A ver, taruca. Y no solo la altura del sol te pegan fuerte en este lugar. A ver, a ver, ¿qué pasó? Cactus. Y ya con los dedos que te quedan adentro. Está lleno de espinas por todos lados. ¿La espina en el corazón? ¿Hay una espina en ese corazón? Son otro tipo de espina. ¿Sí? Más dolorosa. Sí. Una espina en la... Cactácea. La espina acá no te la sabe nadie. Hay que convivir con ella. Hay que convivir con ella. Hay que saber vivir ahí con... Con el cuchillo enterrado, no. Hay algunos que vienen por acá también, ¿no? Y estos, justo están esperando algún bicho como un guanaco, un huemul, una taruca. Exacto. Se les quedan pegados y así se... Se les quedan pegados y ¡pum! Y ahí justamente lo que estamos haciendo nosotros, pasamos... Se quedó pegado y lo botáis en otras partes. Eso es lo que pasaría también con las tarucas y los guanacos. Y eso es la dispersión de las semillas. Sí, que es buena estrategia porque la cuestión es más pegote que la hay. Pensaron en su evolución, pero no en el dolor de Martínez. Caché, polerón. Y vos mirá, mirá la pata. Caminamos por horas. Encontramos señales, huellas. De hecho, huellas por todos lados. Muchas huellas. Pero animales no se veían. Y nos dividimos. Fue un trabajo en equipo que no rendió frutos porque no vimos los animales. Y en un momento... Sí, nos rendimos. Que al final... Bueno, dimos todo por perdido y bajamos el cerro. Y justo ahí nos llama el Cristian, que se había quedado un poquito atrás. Que estaban las tarucas ahí arriba. No estaban nada lejos. Estaban sentadas, de hecho. Sentaban en el piso. Eran dos machos, dos hembras. Y tuvieron la suerte de poder empezar a grabar. Y tenemos esas imágenes. Nosotros luego subimos, pero ya era tarde. Ya no habíamos perdido la mayoría de la acción. Pero tenemos la imagen. Ver taruca no es fácil, no es sencillo. Es un animal de partida que la mayoría de la gente en el país no sabe que existe. La taruca es el huemul del norte. Un animal muy desconocido, muy poco estudiado. Y este animal anda por los cerros. Andan en grupo. Y es exactamente igual a un huemul. Muy, muy parecido. Los huemules, al ser animales que viven en zonas boscosas, dependen de su camuflaje, de quedarse quietos para esconderse y ocultarse a los depredadores. Acá las tarucas pueden hacer el mismo tipo de estrategia, pero también se mueven y corren. Adaptado para vivir en estas condiciones de altura, día a día luchando no solo contra depredadores naturales como el puma, sino también contra las carreteras, la pérdida del hábitat, la caza ilegal y también la competencia con el ganado doméstico. Su mayor población está repartida entre Perú, Bolivia y Argentina. Aquí en Chile, según algunas estimaciones, quedan menos de mil, viviendo en grupos pequeños como este. Ahora, si hablamos de números críticos, es el huemul del sur que está realmente con números rojos. Nuestro animal emblema, el ciervo maustral del mundo. Pese a que en el pasado estaba ampliamente distribuido desde la zona central de Chile y Argentina hasta la misma Patagonia, hoy solo es posible observarlos en muy, muy pocos parches protegidos. Según estimaciones, son menos de 2.000 los huemules entre Chile y Argentina. Sin embargo, los números más pesimistas hablan de menos de 1.000. Y es aquí, en la Reserva Nacional Cerro Castillo, donde una población local de huemules pueden observarse regularmente desde los mismos senderos o la carretera. Lamentablemente, las principales amenazas del huemul son, una vez más, los atropellos, los perros asilvestrados, la reducción del hábitat y, últimamente, la transmisión de enfermedades, muchas de ellas contagiadas por el mismo ganado doméstico. O también por especies invasoras, animales introducidos que fueron traídos por el hombre y que nunca existieron naturalmente en el país. ¿Bonitos? Bonitos, pero no son de aquí. No son animales nativos, son especies introducidas. Fueron introducidos acá por caza, por motivos ornamentales, estéticos, en los años 30. Es increíble pensar que este ciervo, ciervo colorado, ciervo rojo, está en todo Chile. Los números son mucho, mucho más grandes que probablemente el huemul y el pudú juntos. Nuestros ciervos nativos están en graves problemas ya, de por sí, por culpa del ser humano, por la pérdida de hábitat, por los perros. Perros. Y estos animales, a veces, funcionan como vector de enfermedades. Tienen interacción con vacas, con ovejas, con caballos, y se les traspasa después a los mismos huemules o al pudú. Y compiten por los mismos recursos, por la misma comida, por la misma área. Si yo como más rápido y de manera más eficaz, entonces yo te puedo quitar la comida sin incluso que tener un contacto físico, ¿no? Exacto. Esta es una de las razones, no es la principal, pero es una de las tantas razones por las cuales el huemul o el pudú no pueden competir. Como otro ejemplo de la invasión europea. Como tú, cuando llega la Susana a este país a competir directamente con las mujeres chilenas. Venir acá con tu estrategia europea, británica, a seducir machos juveniles de este país y simplemente no hay cómo competir contra eso, es un poco injusto. Y me voy a meter en problemas. Nosotros preferimos la mujer chilena. Bien. Estamos vacunados contra tus trucos, pero... Muy bien. Pero hemos visto los problemas de la competencia. De la invasión europea. Tu invasión personal. Disculpen. Inmaculadamente tenemos a ti, pero te hemos recibido bien. Tenís tu pasaporte chileno. ¿Tenís nacionalidad? No. ¿Todavía no? No. ¿Tenís nacionalidad? No. Como residencia. Residencia, solamente. Definitiva. ¿Te sentís chilena igual? Un poquito. ¿Más chilena que los protos? No. ¿Más chilena que el huemul? No. Más chileno que estos. Probablemente. Sí. Aún cuando el huemul sigue en peligro de extinción, existen iniciativas que nos entregan esperanza. Esta es la reserva biológica Huilo-Huilo, y hace décadas que no se ven huemules en estado salvaje. Lo que vemos es la primera reintroducción de huemules, realizada en noviembre del 2016, donde se liberó esta pareja de machos. Otros huemules también fueron liberados posteriormente, todos originarios de la región de Aysén. En ellos están las esperanzas de un equipo de expertos en servidos, que ha trabajado por largos años, y también las esperanzas de todo un país para comenzar con el lento repoblamiento de este animal en la zona. Ojalá algún día puedan encontrarse con otros grupos aislados, que hoy se encuentran lejos de aquí. Desde nuestro ciervo emblema amenazado, nos vamos en busca del primer insecto catalogado en peligro de extinción en Chile, producto de la competencia generada por especies introducidas al país. Hace solo unos años, se podía ver en casi todo Chile. Hoy, ya es cada vez más difícil encontrarlo, y lamentablemente, ya no se le encuentra solo. Acá, a centímetros nuestros, estamos con una situación muy particular, muy especial. Por un lado, vemos harto abejorro, ¿cierto? Pero los cuales, si empezamos a ver en detalle, vemos que hay dos tipos de abejorro. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Sue? Hay uno que es chileno, que es nativo. ¿Chileno y argentino? Chileno y argentino, claro. El abejorro más austral del mundo, y también el más grandote. Es como un abejorro grande colorín. Y el otro, que tiene las típicas rayas amarillas, blancas y negras, es el abejorro europeo, especie introducida. Especie introducida no hace mucho tiempo, más o menos 20 años. Nunca me había tocado ver la cantidad de abejorros europeos que hemos visto este grano. Puede que esté pasando hace un par de años atrás, pero ya casi ni se ven abejorros de los naranjos o abejorros chilenos. ¿Qué es lo que hace? Viene volando, se acerca, abraza al chilco. ¿Y qué es lo que busca adentro? Mira cómo está la cabecita adentro. Es muy tierno, lo abraza. Entonces, cuidadosamente va y saca el polen, también saca el néctar, el polen le queda pegado. Perfecto. Y después, cuando va volando alrededor, va dispersando todo ese polen. Y eventualmente ayudando a polinización, no solo del chilco, sino un montón de otras flores, plantas nativas. Y un ejemplo tan bonito, tan elegante, encuentro yo de esta coevolución, ¿no? De cierto insecto que evolucionan con ciertas plantas. Y a pesar de que es grandote este abejorro, o sea, es mucho más grande que el europeo. Pero mira, se mete, pero de una manera muy elegante. Como que le hace el amor a la plantita. Y en cambio, ve que el otro, busquemos alguno, ¿eh? Es re torpe. El otro llega muy torpemente, porque no evolucionó con esta planta. La rompe para poder sacar ese néctar. Está bien, poliniza también, pero la planta queda inútil. La planta no le puede servir después para alimentarse al otro abejorro y al picaflor. No es como ese, picaflor chico. Ahí está. El chilco, que es esta planta, no es solamente comida para los abejorros, para abejas, para otro tipo de animales que les puede servir el néctar, sino también incluso aves. Entonces, al momento que ya no tenemos un montón de animales polinizando o rompiendo este tipo de comida, ya estamos afectando incluso aves. Y eventualmente, ahí hablamos nuevamente de cadenas alimenticias que se rompen, solamente por un bicharraco que va y deja la embarrada. Hay tres problemas asociados a este abejorro introducido. Primero, que le quita alimento a los abejorros nativos. Segundo, le puede transmitir también enfermedades. Y el número tres, obviamente, es esto que estamos viendo. Esto daña el chilco porque no ha evolucionado con las otras. Ahí uno ve el chileno, está perfecto. Mira cómo se mete, está preciso. Son demasiados factores que están afectando a nuestro abejorro. Que es el naranjito, el abejorro chileno o argentino. Es más. Se ha comprobado que se ha reducido en un 90% su población. ¿Y ahora está clasificado como en peligro de extinción? Esto se sabe. Desde el momento que se empezaron a introducir estos abejorros europeos en Chile, ya se sabía los efectos nocivos en los abejorros locales y en la flora local en un montón de otros países. Ya estaba prohibido en otros países. Pero aquí, hasta el día de hoy, todavía no está prohibido. Incluso en Argentina ya se dieron cuenta del problema y están prohibidos. Ya no pueden importar abejorro europeos ni utilizarlos para polinizar tomates, palta y otros cultivos. Y acá se sigue haciendo. Otro triste caso de una especie invasora que afecta directamente a nuestra fauna nativa y local. Así que si ven este, cuídanlo. No lo maten. Este colorín acá, el chileno, hay que cuidarlo. Hay que salvarlo. Está en peligro de extinción. Si bien los estragos que genera el abejorro europeo son difíciles de ver a simple vista, existe otra especie introducida que está causando un daño muy visible y a gran escala. Un invasor traído por el ser humano directamente desde el hemisferio norte a Tierra del Fuego para comercializar su cotizado pelaje. El castor. Una escena medio apocalíptica, así como de realmente bosque muerto, árboles muertos, troncos pelados. Estos árboles no fueron talagos hace mucho. Se nota por la madera. Sí, eso es todo fresquito. Toda esta maderita botada no son maderas podrías ni descompuestas. Son maderas frescas. Entonces todo esto se hizo probablemente este verano. Y no es casualidad que estén acá, porque justo acá atrás, a un metro, hay un sendero. Y hay un paso de castores cuando suben a sacar árboles. Y allá está la casita. Un domo de barro, de palo, de pasto. Van formando. Ahí está su piscina privada. Claro. Entonces es una suma de... Claro, se cortan árboles, pero también se ahogan los árboles. Y afecta un montón de otra vía, de otra especie de animales. Estamos hablando de especies como, por ejemplo, los guanacos. No es casualidad que los guanacos estén metidos en los bosques y alimentándose de las lengas, de los renovales. Y se ven los cortes en los árboles. Porque estas tonicies son donde los guanacos deberían estar. Este ecosistema no evolucionó con el castor. El castor fue introducido en los años 50, por ahí. Al contrario de los bosques de Norteamérica, donde justamente evolucionó el castor, y el bosque también evolucionó con el castor. El castor es súper beneficioso para el bosque. Los mismos árboles tienen la capacidad de regenerarse una vez que se botan, las semillas se pueden regenerar. Acá es todo lo contrario. El árbol cae, las semillas se pudren, los troncos se pudren, y nada se regenera. Yo creo que es un animal increíble. Es un animal, además de ser bonito, un roedor grandote. El punto es que no debería estar acá. En Norteamérica el castor es un ingeniero del ecosistema. Y acá es todo lo contrario. Rehúse la biodiversidad, rehúse la vida, mata a los árboles, no lleva a nada. Los castores en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un montón de animales que solo pueden comer. Existen osos, existen lobos, existen incluso otro tipo de roedores que también son competencia. Acá no tienen nada. O sea, acá llegan, escogen un lugar y se pueden quedar ahí, no tienen ningún tipo de problema. Hay una cuenca acá, que es una de las cuencas más afectadas por castores, y estimaron 1.500 hasta 2.000 castores en una pura cuenca. Es brutal. ¿Qué es el sendero que tienen marcado? No, si son impresionantes. Mira, por aquí se mete el castor. ¿Dónde está la metida? Todo este camino, y aquí el guatón se mete al agua. La verdad, está bien heladito. Está súper helado. Y esto está fresco, ahora lo están usando. Ahí está la casa. El loche. Está súper grueso el hielo. Hace frío. La verdad es que hace frío. Se pasó además el borde de su, ¿cachas? Ah, el borde impresionante. O sea, no solo el dique donde tienen la madera puesta con barro para acumular el agua, sino que además todo el borde. Es un trabajo de... De castor. No ocupan realmente el tronco del árbol. Son ramas cortas. Bota los medios troncos, pero... Ocupan los palitos delgados, las ramas. Ante este problema, los expertos del WSS, aquí en Parque Caruquinka, se encuentran tomando datos para intentar dar con los números reales de castores en el área y buscar así las estrategias más efectivas para su radicación. O sea, en este momento acá hay un castor o una pareja de castores. Sí, está claro. Está en comida, están las huellas, está en la estructura. Oh, ahí está el goldo. El tema es tratar de hacer esfuerzos ahora con evidencia científica que nos permitan ir removiéndolo de algunos sectores. Oye, es grande. El castor no puede estar aquí, po. Lamentablemente. Ah, yo creo que con eso basta. Aquí mejor prueba que verlo. Sí, el castor es un animal maravilloso. Pero un animal introducido que genera estos daños a un ecosistema ajeno debe ser contenido. Por el momento, los castores están en Tierra del Fuego separados del continente por el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, al parecer, ya existen algunos reportes de avistamientos cerca de Punta Arenas. Esto es una real amenaza a la biodiversidad. Los castores serían muy exitosos conquistando el sur de Chile, donde probablemente solo zorros y pumas podrían ser sus depredadores. Contenerlos una vez en el continente sería muy, muy difícil. Una lección de errores del pasado, generados torpemente además por una industria que ha generado graves daños a la fauna a nivel mundial. El comercio de las pieles. Que no solo trajo a los castores aquí, desde el hemisferio norte, sino que también, desde Chile, se buscaban animales con pieles valiosas para exportar a otros países. En nuestro país, las dos especies de chinchillas fueron masacradas en el pasado por su piel, llevando a ambas a estar en peligro de extinción hasta el día de hoy. Aquí, en la altura del salar de Surite, no podemos dejar de mostrarles un hermoso animal. Que pese a no haberse visto tan amenazado como las chinchillas por esta industria, cuenta también con un pelaje que ha sido utilizado en el comercio, además de su carne. Afortunadamente, las pieles como símbolo de elegancia hoy se ven horribles. Si no, pregúntele a maldita moda. Pero, por favor, mira la ternura de estos animalitos. Y son como unos goldos, así, con pelo. Parecen conejos, pero no son conejos, son bizcachas. Tienen la cola larga, tienen las orejas largas también. Y viven todas estas rocas que están justo atrás nuestro. Y lo que hacen, la mayor parte del día, cuando está todo seguro, no hay depredadores cerca, salen a tomar sol. Porque está súper helado. Estamos a 4.400 metros. Y la temperatura, por muy soleado que se vea, es muy baja. ¿Te fijas ahí en un detalle? ¿Cómo está amamantando? Como el bicho siempre está parado, atento, mirando. Todo el rato mirando depredadores. Tiene mucho más sentido que la teta esté por el lado, y no por debajo. A veces estas bizcachas están en espacios súper reducidos. En grietas. En lugares que uno dice, ¿cómo diablo llegó ese animal ahí? Y tienen muy poco espacio, se recuestan, y el animal puede amamantarse por el costado. De hecho, hemos visto también que se revolcan en la arena. Y eso es una manera de sacarse los parásitos, los bichos que van quedando en el pelaje. Y finalmente, si el pelaje es sano, abriga. Abriga mucho mejor. Y la bizcacha, de hecho, fue cazada durante mucho tiempo por la piel, por el pelaje. Que tiene un pelaje súper lindo. Afortunadamente, pasan dos cosas. La gente cada vez está mucho más consciente. Ya no podía andar en una fiesta con una bufanda alrededor que alguna vez caminaba. Ya está mal visto. Claro. Insólito. Eso no es cultura. Y la otra razón es porque existen leyes que protegen a estos animales. Y ya por suerte, como la demanda disminuye, la cacería también disminuye. Y las pieles, afortunadamente, hoy en día están cada vez más a la baja. Toda la cacería que puede ocurrir sería ilegal. Y eso ha hecho que la población explote, que se recupere. Y al recuperarse la población de bizcachas o de otros animales, como las bizcachas, significa que animales como el gato andino tienen comida. Como el zorro también. Como el zorro o el puma. Y los números se tienden a estabilizar. Hemos estado en distintos lugares, tratando de ver bizcachas, acercarnos a ella. Siempre son tímidas, se esconden, nos tienen susto. Pero en este lugar eso no pasa. ¿No es una buena cosa? No, claro, porque netamente están acostumbrados al ser humano acá. La alimentan. Y eso hace que finalmente rompan una conducta natural, salvaje, y empiezan a depender del ser humano. Nunca es recomendable alimentar a los animales salvajes. De ningún tipo. Por muy inofensivos o tiernos que parezcan. Porque se malacostumbran. Y porque a lo mejor tú que alimentaste un animalito, una bizcacha, con una zanahoria, lo que sea, claro, no tenía intención de hacerle daño. Pero en el momento en que los animales le pierden el miedo al ser humano, se exponen a peligro. Porque no todas las personas son buenas o tienen buenas intenciones. Ahora, produce conflicto porque en verdad son muy tiernos y son muy mansos. Y se te acercan, son bichos hermosos. Yo creo que nunca he visto un animal tan parecido al señor Miyagi. ¿Sabes qué es el señor Miyagi? No, parece que no. Tarea para la casa, Susana. Es como un asiático meditando. Es un sensei. Sí. Es un sensei absolutamente. ¿Viste? Señor Miyagi. Así, gurú... Zen. Hola, chiquitín plom plin. Copuchento. Cara de nalga. Escuchó lo que está ahí hablando, dijo, voy a escuchar. Qué copuchento. Hola, mijito. Yo creo que nunca, ni siquiera dando clase, habéis tenido a alguien tan atento a lo que estáis diciendo, ¿no? No. Imposible. La universidad te pone la atención, pero no tanto como... No, tanto chateando. Puede que sea de sentido atravido por... Nuestro peluche. Claro, ¿qué será este peluche? Esto no es de animal. Una viscacha rara. ¿Qué material es esto? ¿Huyín? ¿Qué material es, po? No sé. Sintético. Sintético. ¿Solo puedo hacer críneo? A ver, le damos algo. Mirá, son bigotes autodesivos. Su. Fantástico, René. Fantástico. A ver. No, está impresionante tu creación. Ah, no, René. Ah, no. Al toque prendió. Oh. Imagínate lo que voy a estar pensando. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? La viscacha es clave para la sobrevivencia de sus depredadores naturales. En estos ecosistemas, desde águilas hasta pumas, se alimentan de ellas. Y aquí, a más de 4.000 metros de altura, un pequeño felino es el principal depredador de las viscachas y probablemente uno de los animales más difíciles de ver en Chile, el felino más amenazado del continente. Estos son los territorios del gato andino y hemos llegado hasta la reserva natural Puritama con un grupo de amigos investigadores de la Alianza Gato Andino, con el objetivo de recopilar información que ayuda a la conservación de este gato y, quién sabe, quizá poder encontrarlo. Esa es la letrina principal. Y esa, la particularidad que tiene es que la comparte con el Colo Colo. Y eso pasa en muchas partes. Como son bichos territoriales, se tratan ellos mismos de competir y van abarcando territorio con sus heces. Ah, claro. Entre especies. Sí. Estas son las heces del gato andino. Bueno, y aquí podemos ver el contenido de lo que podemos identificar la especie que está comiendo. En general, lo que come el gato andino es la viscacha y ahí lo que deberíamos encontrar ya duro. La probabilidad son molares de viscacha o otras partes tipicatorias de la especie. Ahí hay una cosa, como una estructura dura, ¿no? Ah, sí. Ahí te fijaste súper bien. Ahí, hijo. Ahí tú ves, ese es un molar de viscacha. O sea, con estos animales muy escasos, ¿no? Hay que ser un poco un detectivo de caca, ¿no? No. Muchas veces. Sí. La caca es súper importante para ser... Que es lo que va quedando finalmente en el ambiente. Cada dato que se logre tomar ya de una semana ya es un éxito porque no se sabe nada. Claro. A ese nivel es como ya el... No se ve, imagínate. Tenés que pensar como gato. Tenés que pensar dónde él se metería, cuáles serían los pasos. Claro. Por eso siempre estamos buscando senderitos que acá se quedan marcados igual. Y todos estos animales siempre van usando siempre los mismos senderos. Claro. Y las mismas letrinas. Y que este equipo remarque lo desconocido que es este felino reafirma aún más la importancia de estudiarlo. El objetivo de esta expedición científica es poder encontrar un gato andino para instalarle un collar que les pueda entregar valiosa información acerca de sus hábitos y territorios. No se sabe casi nada de sus rangos o desplazamientos. Incluso su distribución real aún está en duda. Instalaremos cámaras para intentar grabarlo y también una trampa con la cual esperan atrapar un gato andino durante breves minutos para instalar el collar. No se preocupen que este equipo está compuesto por biólogos y veterinarios. Y el felino no corre ningún riesgo si es que llegasen a atrapar uno. Tenemos un animal como el gato andino que está en peligro. ¿Peligro? No podemos andar arriesgando un gato como ese con una trampa que está mal hecha o mal puesta, ¿cierto? Es verdad. Así que hay que probarla primero. Ante todo la seguridad del gato. Ante todo la seguridad del gato. Y en segundo lugar la seguridad nuestra. Sí. En tercer lugar la tuya. Perfecto. Por eso voy a arriesgar mi mano porque es menos importante en estos momentos que las de ustedes. Así es. Esto está colchado. Hay que tocar eso para que esto se cierre, ¿cierto? Sí, empujarlo. Esto no pasa nada con esto, si no lo toco. No, no, no pasa nada. Y hay que considerar que el gato tiene la piel más gruesa que tú. Entonces por eso estoy copando esto, como para emular lo que sería una pata de un gato andino. Y el hueso me imagino que es más grueso que el hueso de mis dedos. Sí. Entonces si tú estás bien, el gato andino va a estar bien. ¿Así? Así. ¿Dónde se va a cerrar? Sí, como hay más o menos. ¿Justo el hueso? Sí. Entonces pon el dedo y después muévela para ver si funciona el sistema de activado. ¿Ya? Dale. ¡Ah, cu*****! Igual duele. Un poquito. ¿Sí? ¿No? Duele un poco. Aprieta. El de que aprieta, aprieta. No, aprieta. Yo lo intento escapar. No. Mira, ¿viste? Y ya salió del sistema ya. Funcionó. Ahora, un gato, un gato con la pata acá, tiene que quedarse en este punto porque así se da muerte segura. Sí. Entonces para eso está. He estacado el piso. Hay un alambre de seguridad. Y además este otro, este otro cable está conectado a un sensor que les avisa, a ustedes están a menos de 400 metros, le avisa que el gato está, o cualquier animal que está acá, para que ustedes puedan reaccionar rápido y venir a sacarlo. Sí. Entonces, ahora vamos a llamar a nuestro equipo veterinario para que te lance un dardo. En las nalgadas. Y ahí te vamos a poder sacar de la trampa. El trabajo de nuestros amigos es inspirador y apasionado. Son años de terreno en estos aislados rincones para entender al esquivo gato andino. Incluso algunos de ellos nunca lo han podido ver con sus propios ojos. Es que para ver a este felino fantasma se necesita mucho más que paciencia o suerte. Volveremos junto a ellos en un tiempo más para ver qué novedades podrían tener sobre el felino sagrado de las culturas andinas. Volvemos a la ciudad para explorar un tema que nos incumbe a todos. La venta ilegal de nuestra fauna silvestre como mascotas. Llegamos a una feria libre de Santiago y nos haremos pasar como turistas. Con una cámara colgando de mi cuello para ver qué pasa realmente con el comercio ilegal de especies nativas y salvajes. Mientras exista gente que compra, siempre van a haber comerciantes que venden. Aunque sea ilegal y penado por la ley. Estas que son más café, más grises. No, no. Ah, eso es en duca. Ah, está en duca. Sí, bien. Y ¿a cuántos están? A cuatro mil. ¿A cuatro mil? ¿Cuál es el que estamos buscando? Esa una. La duca silvestre, sí. Estas están prohibidas. Estas son las que están prohibidas. El pájaro silvestre es el que está prohibido. Ah. Por ejemplo, la cata, usted la puede tener en jaula, la cata, el canario, el diamante, todo esto. Pero estos pájaros están prohibidos. Uno los vende cañón friado. Y si las vendo, después me piden más, voy a buscar a la casa. Pero si no, para acá no puedo sacar mucho. Ah, claro. Porque si me pillan, me llevan para adentro. Eso es duca. Duca. Muchas gracias. Ah, ya. ¿Qué es este? Una duca. Ah, el mismo. Eso es lo que pasa con como son... Son los fracos. Ah, fracos. All right. Ya, listo. Bye-bye. Thank you very much. Bye. That was incredible. Did you get at the end with that dead bird? I got it. That's why I was... Oh my God. That's why I went there. Shit. Soup. How was that? That was, um... That was intense. El comercio ilegal de animales salvajes a nivel mundial es un problema grave. No son solo diucas como esta. Lamentablemente, existe un mercado nacional ilegal y también internacional. donde especies salvajes, muchas de ellas protegidas y con problemas de conservación, se venden y se compran. No solo como mascotas, sino peor aún, para consumo, uso medicinales o incluso decoración. En los bosques del sur de Chile, cada verano podemos encontrar un animalito hermoso, que lamentablemente tiene una historia particular, relacionadas, por supuesto, con estos mercados. Este es el ciervo volante, o escarabajo de Darwin. Darwin, cuando pasó por Chile y empezó a buscar especies nuevas, encontraba animalitos como este y los enviaba a Londres para que allá los clasificaran. Pero veo por qué le dicen ciervos, parecen como si fueran astas gigantes, pero no, son las mandíbulas. Son mandíbulas adaptadas para la vida que llegan. Si uno los pilla, generalmente los va a pillar subiendo, porque están buscando a las hembras. Allí es cuando usan estas mandíbulas, porque las necesitan para poder pelearse con otros machos si es necesario. Es como una batalla de peso tipo sumo, donde se agarran, se enganchan, igual que los ciervos, y se enganchan y uno termina agotando al otro. Son animales que tienen un ciclo de vida súper corto, cuatro o cinco meses lo que viven en estado salvaje. En el fondo nacen para poder reproducirse, poner los huevos para la siguiente temporada. Lo más triste es que antes se veía mucho más, en grandes números, era más fácil pillarlo. Y hoy eso no está pasando. En Chile está prohibido tanto la caza como mantener animales silvestres. Los insectos y araños, algunas especies solamente están protegidas. Y esta no hace mucho tiempo dentro de esa lista de protección. ¿Y qué pasaba con esto? Que mucha gente iba a los bosques del sur de Chile a buscar estos animales para después, ni siquiera venderlos aquí en Chile, sino que exportarlos. Yo creo que da para pensar, cuando uno es un animal tan bonito como este, el daño que hemos hecho como seres humanos en la industria de las mascotas. Estos animales no pueden ser mascotas, no deberían serlo. El momento en que alguien está comprando un animal como este, a lo mismo que país sea, está incentivando a este tipo de industria. Un caso similar podemos encontrar con un reptil endémico de Chile, la única iguana del país. Y uno de los reptiles más grandes que podemos ver distribuido a lo largo de Chile. Son animales que lamentablemente la gente no conoce, ni siquiera sabe que existen. O sea, la iguana chilena, la iguana chilena, ni siquiera es lagartija. Son tan diferentes al resto de los reptiles o las lagartijas que uno ve comúnmente, que llaman mucho la atención. La piel es demasiado linda y además es perfecta para el camuflaje, o sea, está muy bien camuflada. Un animal demasiado bien adaptado para las condiciones donde se mueve. Lamentablemente eso hizo que fines de los 80, en los 90, estos animales se llevaran a todos lados del mundo como mascota. Una piel hermosa y un animal fácil de mantener, ya que esta iguana come desde bichitos hasta mamíferos reptiles pequeños. Y a veces en los campings, la gente los alimenta con sus propios asados. Acá quedan ciertos puntos, ciertos lugares como acá en Río Clarillo, donde están alrededor, donde se pueden ver. Y eso es uno de los grandes problemas que hay acá, que los animales ya están acostumbrados a la presencia de la gente y les tiran comida. Es el viejo y clásico problema de las áreas silvestres protegidas, donde una de las reglas principales es no alimentar a la fauna. Y aquí la gente lo hace mucho con estas iguanas, porque claro, se acercan. Hay que meterse a poquito en la cabeza, que no hay que alimentar a la fauna silvestre, porque uno la empieza a malcriar. Eso no es un animal bonito. Debemos tomar conciencia. Conciencia para no fomentar el comercio ilegal o la venta como mascota de nuestra fauna nativa. Si nadie compra, entonces nadie vende. Pero claro, no es solo eso. A veces simplemente por no seguir una regla, estamos generando más daño de lo que podríamos imaginar. Este es el impactante salar de Tara, donde está prohibido salirse del camino y subir a estas catedrales. La gran cantidad de visitantes hace extremadamente difícil fiscalizar. Y la gente simplemente conduce el vehículo por donde se le da la gana. Es uno de los grandes problemas de esta reserva. Los autos que se salen del camino, se meten por donde quieren y van a lugares donde está prohibido andar. Nosotros andamos con Alejandro. Alejandro, para que te vean ahí. Guardaparque, CONAF. Acá hay camino y hay sendero y hay lugares que uno no se puede meter. Ustedes los tienen súper marcados. Se sabe dónde la gente puede ir y dónde no puede ir. Claro. Y acá la gente, ¿qué es lo que hace? Viene con un 4x4, se sale el camino, va por donde quiere. Aquí hay huellas por todos lados, esto parece mapa ya. Se va dañando de poco a poco. Claro. La misma hace años atrás no es lo mismo que está haciendo ahora. O sea, que finalmente reacciona el suelo, la vegetación, el ecosistema finalmente se daña. Claro. No, no, a nosotros nos está interesando el tema de eso de la fauna tercera. Claro. De las aves, de el corredor biológico que tenemos en este sector. De proteger este lugar finalmente. Claro, de protegerlo finalmente. Es muy difícil cuidar lo que no se ve. Por eso es clave entender que debajo de las huellas de un auto que se sale del camino, hay un micromundo en peligro. Si tú pasas ahí una rueda, un auto de 4 toneladas encima de esto, va a estar, ¿se ve? Sí. Ahí abajo. Está, está precioso. Mira qué lindo que es, qué chiquitito. Buena. Esto lo encontramos debajo de otra roca. Netamente murió así, aplastado, debajo de la roca. Si hubiese sido un depredador, se lo hubiese comido entero. Esto es el ejemplo perfecto de por qué no hay que manejar fuera de los senderos. En condiciones extremas como las que hay aquí en el norte, conseguir un lugar donde refugiarse es muy importante para asegurar la supervivencia. Un ejemplo de esto es un magnífico rodeor llamado Tuco Tuco, un verdadero ingeniero del ecosistema. Tenemos aquí atrás un Tuco Tuco. Se ve justo está ahí saliendo de su madriguera. Es como un cuillo. Es muy rico. Está justo ahí, claro, se está alimentando ahí de pastito, de flor chica. Pasto, raíces. Claro, raíces. En general hacen siempre esas madrigueras como igual cerca de donde se alimentan. Cosa de poder salir, comer un rato, después pum, se esconden. Para protegerse. Para protegerse. Que la madriguera se comparte un macho con varias hembras. Y además, esta madriguera, ¿a ti te gustaría? Poco. Me la cueda el amor, pues, o sea. Y además la madriguera también lo aprovechan otros animales, otras especies, lagartija, otro tipo de rodedores, un pajarito también. Entonces hay que tener súper harto cuidado porque si empezamos a caminar por todo este sector, por eso está prohibido. Nosotros estamos con guardaparques de CONAF, estamos con permiso de ello. Un permiso especial, pero si no, nunca hay que salirse de los caminos. Exacto, pero esto mismo, porque podemos empezar a caminar y eventualmente podemos romperle un túnel, dejarlo atrapado abajo. Y está lleno de estos tucotucos. Los alrededores del salar de Tara muestran justamente lo destructivo que pueden ser los autos cuando se salen de los caminos. Cada uno de estos agujeros fue una entrada a los túneles del tucotuco. Y cada uno de ellos está bloqueado, dañado por el paso de vehículos 4x4. Lamentablemente, los vehículos generan diferentes tipos de daños. Una de las principales causas de muerte causadas directamente por el humano, nuestra fauna nativa, son los atropellos. Animales en peligro, como este zorro de Darwin, han sufrido las consecuencias de un manejo irresponsable. No solo en áreas silvestres protegidas, sino que en todo el país. Nunca hemos visto zorro de Darwin. ¿Tú has visto? Nunca. Ya, nunca. He estado salvaje. Son súper tímidos, en realidad. Son tímidos, son difíciles de ver, hay pocos. Y lamentablemente también no es un zorro que hayamos encontrado, que hayamos buscado, que hayamos visto por suerte en un área silvestre protegida. Sino que es un zorrito con una historia bien particular. Un poco triste. Un poco triste. Y que llegó aquí por razones, principalmente por culpa del ser humano. El zorro de Darwin se encuentra en peligro crítico de extinción. Hoy no quedan más de 500 de estos zorros en Chiloé. Y solo 90 estarían en Nahuelbuta, el otro lugar donde es posible encontrarlos. Aquí la tienen en rehabilitación hace cinco meses, para ver un poco cómo se comporta. Lo importante es mantenerla en observación y ver qué está haciendo. Al parecer tenía unas conductas un poco extrañas por el golpe en la cabeza. Claro. Que no eran naturales. Entonces, un animal así, liberarlo, tiene pocas posibilidades. Es la primera vez que veo un zorro de Darwin. Y es triste que sean estas condiciones, algo que nunca olvidaré, ya que es una muestra más del daño que podemos generar todos, tú, yo, cualquiera, cuando no ponemos atención y somos irresponsables. Durante todo este tiempo recorriendo Chile, hemos visto muchas imágenes como estas, animales atropellados a un costado del camino, o bien arriesgando subidas, cruzando por rutas de alto tránsito, moviéndose por territorios fragmentados y con sus hábitats cada vez más reducidos. Desde perros asilvestrados que han sido abandonados, e incluso algunos que tienen dueño, amenazan directamente a especies nativas. O bien, la misma irresponsabilidad del hombre, cuando descaradamente nada le importa. De hecho, uno de los cuatro huemules liberados en Willowillo ya murió. Al parecer, cazado ilegal intencionalmente. Estas acciones directas, así como la basura industrial, los incendios que han sucedido en el último tiempo, la erradicación de los bosques nativos, la reducción de diferentes hábitats, los efectos del calentamiento global. Y podríamos hablar infinitamente sobre diferentes amenazas para una fauna nativa, que lucha por no desaparecer. La vida salvaje ya es un desafío diario por sí misma para estos animales. Y a menos que logremos generar conciencia, hoy, no mañana, las cosas van a empeorar. Frente a este escenario, solo nos queda pensar que siempre puede salir el sol. Que conociendo y valorando nuestro entorno y todas las formas de vida, podremos ser más responsables con la naturaleza. Debemos aprender que nuestro país y el planeta lo compartimos con las diversas especies que aquí habitan y que la mantención de un balance ecológico es tarea de todos. Así, animales amenazados como los que hemos visto, o como el esquivo gato andino que tanto hemos buscado, tendrán todos una mejor oportunidad para sobrevivir. Lamentablemente, el equipo de científicos de la Alianza Gato Andino no pudo encontrar un ejemplar de gato para ponerle el collar. Sin embargo, las cámaras trampa les regalan a ellos, y a todos nosotros, otra pequeña luz de esperanza, demostrándonos que la naturaleza está ahí, resistiendo. Solo necesita nuestra ayuda. Este es el felino más amenazado del continente, y aún resiste a nuestro alrededor, en este hermoso territorio llamado Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!